Voy a comenzar por definir qué es la diabetes. La diabetes es una enfermedad crónica que afecta la manera en la que el cuerpo convierte los alimentos que ingerimos en energía. Esto sucede cuando el páncreas no produce la suficiente insulina o cuando el organismo no la utiliza de manera eficaz. Hay que recordar que la insulina funciona como una llavecita que le da paso a esa glucosa que está en el torrente sanguíneo para que entre a las células del cuerpo y de esta manera la puede utilizar como energía. Existen varios tipos de diabetes, entre ellas está la diabetes tipo 1. Esta es causada por una reacción autoinmunitaria la cual impide que el cuerpo produzca insulina. Generalmente se diagnostica en niños, adolescentes y adultos jóvenes, por eso es conocida como la diabetes juvenil. Otro tipo de diabetes es la tipo 2. En ella los adipocitos, hepatocitos y las células musculares no responden de manera adecuada a la insulina, por lo que el azúcar que está en el torrente sanguíneo no es capaz de entrar a la célula ocasionando hiperglicemias. Clásicamente la diabetes tipo 2 ha sido considerada una condición que solamente le da a los adultos. Sin embargo, existen datos estadísticos del CDC y del informe nacional de estadísticas de la diabetes del año 2020 que nos indican que la diabetes tipo 2 ha incrementado considerablemente en la población pediátrica. A su vez, nos mencionan que en la última década se están diagnosticando anualmente en los Estados Unidos unos 5.758 niños y adolescentes entre las edades de 10 a 19 años. Por tal motivo, es importante educar a todas esas madres, padres y o cuidadores a que si el niño adolescente comienza a presentar los siguientes síntomas, polidipsia, poliuria, fatiga, visión borrosa, acantosis, deben de consultar a pediatra del niño adolescente lo antes posible. Es importante mencionar que la Asociación Americana de la Diabetes indica que los niños y adolescentes que están a mayor riesgo de padecer diabetes tipo 2 son aquellos que se encuentran en las percentilas igual o mayor al 85, entiéndase con posible sobrepeso u obesidad. Por tal motivo, es que la Asociación recomienda que las pruebas de detección de diabetes tipo 2 se hagan a partir de los 10 años o al principio de la pubertad si presentan las percentilas antes mencionadas y si tienen factores de riesgo adicionales para desarrollar diabetes. Yo quisiera recalcar que el factor de riesgo antes mencionado sobrepeso y obesidad son factores completamente modificables. De ahí es que surge la importancia de llevar un estilo de vida saludable y para ello estamos los nutricionistas dietistas licenciados para ayudar a todas esas familias a formar hábitos nutricionales saludables de una manera individualizada que permite manejar los problemas de peso, nos ayuda a normalizar la glucosa en sangre y a disminuir las comorbidades asociadas a la diabetes tipo 2. Todo esto sin que se vea afectada la calidad de vida de ese niño y de ese adolescente. Es sumamente importante conocer que ningún grupo de alimento está prohibido. Un nutricionista dietista está capacitado para educar sobre los diferentes alimentos y cómo estos pueden mantener o afectar los niveles de glucosa en sangre de un niño y de un adolescente. ¿Cómo lo hacemos? Realizamos un cálculo de manera individualizada tanto de las calorías de los grupos de alimento tomando en consideración la edad, el género, el peso y las necesidades específicas de ese niño y de ese adolescente. Vamos a entrar en detalle y profundizar un poco más en algunos grupos de alimentos y yo quiero comenzar por los famosos cereales y granos. Es importante señalar que este grupo no está prohibido y forma parte del plan nutricional de un niño y de un adolescente aunque tenga la condición de diabetes. Los mismos son un nutriente esencial para cubrir las necesidades de energía del organismo. Así que su consumo debe de permanecer, dando énfasis en la porción adecuada y enseñando cuáles son las mejores opciones. Se recomienda que la ingesta de cereales sea de grano íntegro como pan integral, arroz integral, pasta integral, quinoa, avena, legumbres, entre otros. A su vez estos cereales son de grano íntegro por lo que contienen fibra. La fibra en la alimentación va a impedir que el azúcar que está en el torrente sanguíneo se eleve demasiado rápido. Otro grupo de alimento el cual se considera una excelente fuente de fibra son las frutas. A pesar de que éstas tienen azúcares en forma de fructosa están permitidas para un niño y un adolescente con la condición de diabetes. Se le va a dar énfasis a que preferiblemente esa fruta sea fresca ya que viene acompañada de la fibra pero no se descartan aquellas frutas que estén congeladas, sin azúcares o enlatadas en su propio jugo. Hablando de los jugos, estos sí deben de ser limitados ya que carecen de fibra, no brindan sensación de llenura y la fructosa se convierte en azúcar libre dando paso a problemas de sobrepeso, obesidad, caries dentales, hacen un desplazamiento al consumo de agua, entre otras. Otra fuente magnífica de fibra son los vegetales. Se da énfasis en consumir aquellos que sean frescos o congelados versus los que están enlatados ya que éstos tienen demasiado consumo de sodio. También cabe señalar que hay vegetales con contenido de almidón como por ejemplo el maíz y las arvejas. Sin embargo, no hay que dejarlos fuera del plan nutricional pero sí se deben de consumir en porciones adecuadas. Los lácteos como la leche y el yogur pueden tener hidratos de carbono de manera intrínseca. Su consumo sigue siendo adecuado y la cantidad será calculada dependiendo de las necesidades de cada niño y adolescente. Se aconseja consumir aquellos que sean bajos en grasa. Las proteínas son un grupo que no contienen almidón. Se aconseja que se preparen al vapor o a la plancha versus fritos en aceite o manteca para controlar su contenido de calorías y de grasa. Por último pero no menos importante está el consumo de agua. Esta es fundamental. La cantidad diaria que un niño o un adolescente necesita va a depender de varios factores como por ejemplo la edad, el peso y el género. Por último se debe de reforzar la actividad física tanto en niños como en adolescentes. Esta se recomienda que sea al menos una hora diariamente. Así que como modo de resumen la diabetes es una enfermedad crónica que afecta la manera en la que el cuerpo convierte los alimentos que ingerimos en energía. En la última década la diabetes ha tenido un aumento considerable en la población pediátrica a consecuencia del sobrepeso y la obesidad juvenil. Dentro de un plan nutricional para un niño con diabetes ningún alimento está prohibido pero sí se debe de conocer los diferentes grupos de alimentos y la manera en la que cada uno puede impactar la glucosa en sangre. Un nutricionista dietista licenciado es el experto en la alimentación capaz de ayudar tanto en la prevención como en el tratamiento médico nutricional en niños y adolescentes con diabetes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 CC por Antarctica Films Argentina